Los tiene para todos ustedes una entrevista, así que Verónica, vamos contigo con Mercurio, adelante. Estoy a punto de mostrarles una de las sorpresas más grandes de este concierto de Exa Monterrey. No es porque sea en 13, sino porque es el reencuentro de Mercurio. Bienvenidos a Monterrey, un aplauso por favor. Y todos los demás se hacen, porque andan bien callados. A ver, el aplauso bien. Están por supuesto emocionados por presentarse en la Arena Monterrey, ¿no? Y en un concierto como es el de. Muy contentos, realmente Monterrey es un lugar muy especial para nosotros, es un recibimiento el que hemos tenido de ellos, increíble. Muy emocionados, es la primera presentación que hacemos por emocional, estamos iniciando aquí en Monterrey, así que agárrense, vamos con todo. Oye, pero yo quiero preguntar, digo la verdad, ha pasado muchos años, ¿qué hicieron cada uno de ustedes, por favor, a dónde se fueron? No sé, platícanos por favor, Concho. Bien, mira, el reencuentro de Mercurio tiene mucho que ver con el tiempo que nos tomamos, cada quien en sus proyectos, en sus empresas, con sus familias. Ah, o sea, ya son todo gente de... Ya maduraron, ya maduraron. Y cada quien, cada quien ha hecho en su etapa y en nuestros ámbitos las cosas muy bien. De hecho, seguimos, seguimos con nuestras cosas, pero dedicándole el tiempo, pues un tiempo full a Mercurio, el tiempo que se necesita para un reencuentro como este. A ver, ¿tú qué has hecho? Ay, perdón, pero ¿tú qué has hecho? ¿Cómo qué? Yo siempre he estado en el negocio textil, en el negocio textil, este, un poco de table dance. El negocio textil, sí, textil. Textil, yo en la televisión. Sí, no, en el table dance, más que nada, ese me haría primordial, pero la televisión también. Muy bien. Yo estuve en la aviación. ¿Así? ¿Cómo? Como piloto. Oye, qué bien. Soy piloto. O sea, tú los trajiste a todos. Casi, casi. ¿Y nuestro y yo? Yo, igual, conduciendo, produciendo televisión y restaurantes. Ok. Y yo tengo una oficina de bienes raíces en Houston. Ah, muy bien. Oigan, y a ver, que nos cuenten también cómo de pronto se da la idea de un reencuentro, porque seguramente también les llamaba a regresar a esto, ¿no? Por supuesto. Tuvimos, este, hace dos años más o menos empezó el, como que la olla a hervir de un movimiento de fans que se hizo muy grande a través de Facebook, Twitter, todo eso. Y realmente fue una obligación el regresar a los escenarios por el cariño de esta gente, por regresarles un poquito de lo que fue. Y hace ocho meses empezamos ya con pláticas muy, muy sólidas. Empezamos a armar el equipo, la gente nos empezó a ver, empezó a apoyar en nosotros, empezó a creer en nosotros, hasta que ahorita, pues, llevamos ocho meses de preparación muy ardua. Bajamos unos cachetitos, después bajamos unas lonjitas también, ¿verdad? O sea, pero van a bailar y demás, o sea, como antes. Ah, claro. O sea, como antes. Es que, pero, yo quiero, tengo que decirles algo, Dani. Pero es realmente fan, 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 fan. ¿Fan del D? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vera! No, bueno, no me sé. ¿Sabes qué? Pero, ¿qué les parece que la cante ella? O sea, era fan, claro. ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? Se supone que era mi compañero, ¿no? Y ahorita ya explota corazón de sí. Pero yo sola no porque no era tan bonito. Venga, ven. Ok. Venga. Tien, dos, un, dos, tres. No talla corazón y pon a tope el motor. La más velocidad que ya la quiero amar. Es no talla corazón. Muy bien. Y regularla, buena. Sí, ¿verdad? No cambió muy bien. Perdón, me dio pena. Es que yo sí, yo crecí con ustedes. Yo soy como espada. Bueno, yo creo que más... Espero. Yo también espero. Espero. O sea, o sea, o sea, o sea. 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 O sea, o sea, o sea, o sea. O sea, o sea, o sea, o sea. personal la pregunta, o sea, la verdad No, no lo digas No, la verdad Siempre pensamos que mientras fuéramos profesional y bien preparados y todo, íbamos a estar bien, ¿no? Evidentemente físicamente no estamos traqueteados ni nada regresamos aparte a prepararnos muchísimo y traemos un disco nuevo con ocho canciones de las anteriores con nuevos arreglos del 2012, ¿verdad Elías? Porque es un año después del 2012, ¿verdad Elías? recalcarlo para que veamos adelante de la curva Muy bien, muy bien Y tres canciones nuevas, entonces sí quisimos hacer un proyecto muy sólido con el cual pues ya cuando tienes todo ese background ya no te da miedo Todo eso se puede entrar en www.hgmercurio.com ¿Y cuándo sale el disco? ¿O ya está a la venta? En julio, en julio va a ser En julio ya la podemos encontrar De hecho, el viernes vamos a escuchar los últimos detalles del disco y ya en julio lo tendrán en las tiendas Muy bien, y seguramente no están nerviosos porque como ustedes dicen fue también petición de sus fans y demás y se hizo todo este movimiento Ahora los pueden seguir en Facebook y en Twitter y demás Así es, aprovechando todo eso que no había antes eso nos ha ayudado mucho y es la razón también por la cual descubrimos a este grupo de fans Y lo repetimos Es hgmercurio.com Esa es la página oficial donde van a encontrar cualquier cantidad de información y va a haber ahí un VIP Access para las fans En Twitter Y en Twitter Nos van a poder encontrar en Grupo Mercurio Pero la verdad es que no dejen de meterse porque va a haber información bien chida Oigan, el Facebook por medio de la página te puede visitar directamente a nuestra página de Facebook Ahora, hay, digo, ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo, han cambiado En fin, digo, la música sigue No sé si para ver o para ver o no Eso apenas las fans Pero, ¿cómo se siente usted de regresar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cambios? ¿Siguen rolas así prendidas? Pasos, coreografía A ver, platícame Nosotros yo creo que nos sentimos muy bien Yo quiero coreografía Estoy, estoy Ahorita las vas a ver Es que es súper fan Sí, no, bueno, ahorita Mira, yo creo que el hecho de que ¿Estás bien? Es que está Ah, es una foto La mejor toma Cuidado que se puede emocionar Y luego ya va a ser tu problema El hecho de regresar Lo que hicimos hacer nosotros con Pues la verdad es que sí Una cosa con una calidad increíble Los tiempos no se nos habían dado Hace dos, tres años En algún momento quisimos juntarnos Y por los tiempos, por las familias Por lo que sea, no se pudo Entonces, el regreso fue con mucha preparación Muchos meses Ya, este, intenso trabajo Y trayendo a Alex Sintek al proyecto Por ejemplo, con la canción de Así te deseo que es el primer sencillo Muy bien Trayendo gente de primera al proyecto Y nosotros, muy comprometidos La verdad Excelente Muy bien, pues mucha suerte, chavos Mucha suerte Gracias Porque, digo Gracias a Monterrey No, por supuesto Bueno, después van a comer cabrito y demás No pasa ¿Nos invitan? Ah, güey Yo, claro, por supuesto Los invito Nos encanta Monterrey Nos encanta Oye, entonces nada de nervios Nada más pura emoción De ellas salían Mucha emoción Mucha emoción Sí hay nervios Sí hay nervios Bueno, mientras ellos calientan Mientras ellos calientan Mirito, yo creo que Ah, bueno, no sé La güera, la güera, la güera La güera La güera Nosotros vamos a continuar con más Desde el concierto EXA 2011 3D En Monterrey Ah, qué caray Bueno Ah, qué bonito entrevista hicieron Qué barbaridad Y la verdad es que me da mucho gusto Que regrese Mercurio Porque al final de cuentas Ellos lo que quieren Y yo creo que lo que pretenden Es que sea diversión Al final de cuentas Hay muchos tipos de música Hay música muy intensa Hay música con mucho fondo Hay música que al final de cuentas Tiene mucho contenido Pero bueno También hay música para divertirnos Y un ejemplo de esto es Mercurio ¿Alguna vez has estado enamoradísimo? Su música hará renacer Tus recuerdos más profundos Prepárate para recibir En el escenario del concierto EXA 2011 3D A Mercurio Bueno pues ahí van los de Mercurio ¿No? Se te ha dado un poquito Están desenganchados Pero no es una cosa Este grupo vendió millones de discos Millones de discos Y lo estoy diciendo en serio Y están por primera vez En un evento masivo aquí En la arena Monterrey En este concierto de EXA Monterrey 2011 Estamos hablando de un grupo Que fue muy exitoso Y que quiere regresar Vamos a escucharlos Vamos a disfrutar de su música Vamos a divertirlos Vamos a pasarlo muy bien Y vámonos Con Mercurio ¡Oh!